Gracias por continuar con nosotros. Ahora pasamos a un tema completamente diferente al que tratamos con Ricardo Paso. Vamos a hablar del libro Parroquias, Orígenes, Misión y Desafío del teólogo José Arguello, que se encuentra hoy con nosotros. Gracias José por estar con nosotros. Gracias Ricardo. Explicabas que el libro consta de dos partes, que hiciste una investigación histórica para conocer los orígenes del movimiento parroquial en Nicaragua. Contanos un poco qué hallazgos encontraste en esta investigación. Bueno, el libro, como decías, tiene dos partes. Una parte que mira hacia el pasado y la otra que mira hacia el futuro. En la parte que mira el pasado yo muestro en el libro cómo nace la parroquia, porque la parroquia no tiene un origen bíblico. Prácticamente surgió cuando la iglesia se expandió de los centros urbanos a las periferias rurales. Entonces ahí fue donde surgió como una realidad entre el campesinado. Después yo investigo la parte de la conquista y la colonia. Y eso creo que es un aporte original de este libro, porque nadie había investigado hasta ahora cómo fue el desarrollo de la parroquia en Nicaragua. Las informaciones históricas, los datos yo creo que estaban dispersos, pero como que yo traté de unir el mosaico para mostrar cómo fue ese desarrollo. Al principio no hubo parroquias prácticamente, porque había sacerdotes doctrineros en poblados indígenas. A mediados del siglo XVIII solamente había siete parroquias constituidas. Lo que pasa es que daría una imagen equivocada a pensar que eran siete sacerdotes atendiendo a la gente. En realidad había como 120 sacerdotes cuyos curatos estaban ligados a las parroquias constituidas. Una cosa muy interesante es que a partir de 1830, cuando el gobierno Morazán expulsa a los misioneros, lo que quedaron fueron los sacerdotes seculares, lo que nosotros popularmente llamamos San Pedrano, en las ciudades. Y el campo quedó sin misioneros. Los que habían promovido realmente la evangelización en Nicaragua habían sido los frailes franciscanos y mercenarios. Entonces a partir de 1830, los sacerdotes se replegaron a las ciudades, los centros urbanos, y el campo quedó abandonado. Y eso prácticamente fue así hasta el Concilio Vaticano II. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el proceso para llevar la parroquia hasta más allá de las ciudades tradicionales de Nicaragua, León, Managua, León, perdón, Masaya? Bueno, fue un proceso lento, ¿verdad? La primera medida importante fue cuando la gran diosa de Nicaragua, que dilató hasta 1912, fue fragmentada en otras nuevas dioses por Pío X. Ahí fue cuando surgió la arquidiócesis de Managua, la diosa de Matagalpa y la de Granada, y el vicariato apostólico. Entonces eso evidentemente facilita una mayor atención pastoral y también el surgimiento de nuevas parroquias. Ese proceso se ha seguido multiplicando. Después surgieron las dioses de Estelí, la de Genotega, y próximamente van a formarse por lo menos dos dioses más. Entonces eso permite una atención más sectorizada y capilar. La otra cosa importante es que han crecido también los medios de comunicación y también el nivel cultural. Y eso, por el crecimiento de los medios de comunicación, también de las carreteras, ha permitido un mayor acceso. En el libro yo incluyo dos testimonios muy interesantes. Uno del padre Stanislav García, que era de Masaya, pero que trabajó como sacerdote en Matagalpa, y otro del padre Augusto Zoibert, que era un fraile de cappuccino en la costa atlántica. Y ellos muestran cómo todavía alrededor de 1950, 60, la iglesia apenas estaba en estado de implantación en el campo. No había ninguna estructura pastoral. Las parroquias eran gigantescas. Fíjate que en el vicariato apostólico de Blufield, por ejemplo, en la mitad primera del siglo XX, la parroquia de Rama tenía 15.000 kilómetros cuadrados. Abarcaba Rama, Nueva Guinea, Muelle de los Bueyes y la Cruz de Río Grande, que después fueron divididas en cuatro parroquias enormes. Todavía hoy Nueva Guinea es una parroquia tan grande que algunos sacerdotes me han dicho en Italia eso sería una diócesis. Es interesante porque en otras entrevistas han mencionado que en Nicaragua apenas el 20% de la población bautizada forma parte del movimiento parroquial. Es decir, que hay una presencia menor de la que se podría esperar. ¿Cómo explicas eso? Bien, eso vamos ya en la segunda parte del libro, hacia adelante, ¿verdad? La parroquia no puede conformarse con lo que tiene. Lo que yo planteo es que la parroquia tiene que ser misionera, tiene que ser dinámica, proactiva. De hecho, los católicos que participan en la parroquia quizás sean menos del 20%, a lo mejor solamente el 10%. Entonces, la gran tarea de la parroquia es cómo activar la participación de todas esas personas que tienen una débil identidad cristiana, que se sienten de alguna manera miembros de la iglesia, pero que no participan, ¿verdad? Y eso difícilmente lo puede lograr un sacerdote solo. Entonces, el futuro de la parroquia es ser comunidad de comunidades, pero un sacerdote solo tampoco puede lograr esa descentralización parroquial y que haya una vida realmente comunitaria. Entonces, se requiere para eso otro paso, que es la formación de los laicos, formación teológica y pastoral de los laicos, y en eso todavía tenemos mucho que hacer. Has mencionado anteriormente al Papa Francisco y el mandato del Papa Francisco de salir a las calles, de reconquistar a aquellos devotos del catolicismo que por alguna forma se han alejado de la iglesia. ¿Cuáles podrían ser, en el caso de Nicaragua, esas formas para motivar a los católicos y que regresen a la parroquia, que regresen a la iglesia, que se integren más en la vida católica? Bueno, yo pienso que esa es una orientación básica que caracteriza al Papa Francisco y que es muy sabia. Ya antes él fue el jefe de redacción del documento de Aparecida y el documento de Aparecida da la misma orientación. Básicamente se trata de ir a la gente. Yo pienso que en eso las iglesias evangélicas nos dan muchas lecciones. Ellos buscan a las personas, hacen visitas domiciliares, tratan de escuchar, de ver cuáles son sus dificultades y también de transmitir una espiritualidad y la Biblia. Pues esas son cosas positivas que nosotros igualmente podemos hacer. Entonces, lo único que nosotros como católicos pues tendríamos que hacerlo desde la parroquia. Entonces, eso está a mano. Pero tenemos para eso que formar laicos, tenemos que formar catequistas y una cosa central para mí es darle toda su importancia a la formación bíblica. ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrentan en el caso de esta formación a la que propones vos de formar laicos dentro de la iglesia? Bueno, yo ahí tengo dos capítulos. Uno que le llamo Camino de Renovación Parroquial, que son como los medios para llegar a los fines. Pero digamos, la formación de laicos, la formación de catequistas, la formación bíblica, esos son medios para llegar a responder adecuadamente a los grandes desafíos que se nos plantean en la sociedad nicaragüense. Entonces, esos son otros, ¿verdad? Pero una cosa, otros medios importantes son una pastoral planificada, una pastoral orgánica en las parroquias. Hay muchas parroquias donde solamente se proyectan actividades varias, pero no hay una pastoral unificada, donde hay prioridades claras. Otra cosa es también una planificación pastoral participativa. Hoy en día eso es una ciencia, se requiere que los sacerdotes sean asesorados por especialistas, porque parte de las necesidades en el ambiente parroquial, ¿qué piensa la gente? ¿Qué espera de las parroquias? ¿Qué servicios quisiera? ¿Qué les gustaría? Si escucháramos eso, entonces podríamos regenerar la pastoral. Pero lo que hace falta es ahora que las personas que no participan en la pastoral y que asisten a la parroquia, o que son miembros de la parroquia, despierten conciencia de cuál es su misión como laicos en el mundo. Bueno, esta es la obra que has preparado, un documento bastante valioso para la gente que esté interesada en el movimiento parroquial en Nicaragua. ¿Dónde se puede conseguir el libro? El libro se puede conseguir en las librerías, en Ispamer, en la librería San Pablo y también en Teyokoyani, que queda nuestra oficina en los predios de Ciprés, contigo la UNI. Ok, José, muchas gracias por estar con nosotros.